Este bloque es auspiciado por R. Franco. Casino de Mendoza. Último bloque en Poker Sports News y como lo venimos viendo en los últimos programas, el mega torneo Santa Fe en el Casino Santa Fe convocó a una gran cantidad de jugadores, pero solo dos llegaron al heads up final. El ganador, como ya sabemos, fue Cristian Sampaoli y en segundo lugar quedó Iván Balsano. Ellos dos fuera de la actividad del póker son grandes amigos y esto posiblemente no sea algo muy público, pero ciertamente tienen una muy buena relación fuera del póker y eso lo podemos comprobar en esta entretenida entrevista que le realizara el subcampeón al campeón del mega torneo aniversario en el Casino Santa Fe. Adelante. Bueno, Cristian, contanos qué mano fue clave en la mesa final para que vos ganes. Bueno, ya en el mano a mano contra un gran jugador de nuestro país como es Iván Balsano, que actualmente me está haciendo la nota en este momento, así que por lo menos lo tenemos que decir. En un flop en el cual Tribetier preflop ante la subida de él salió 9-10-7, yo tengo 9-5. Pensé que él estaba con proyecto y ante mi continuación de 275.000 fichas fue jugado por su resto, que superaba el mío, tenía algo así como un millón y medio de fichas o una cosa así. Y bueno, decidí pagar y me mostró J10, iba ganando claramente y le terminé metiendo un bad beat en el river, saliendo un 9 que bueno, que actualmente lo mandó a hacer notas a Poker News, pero bueno. Contanos, ¿en qué viniste a Santa Fe? Bueno, a Santa Fe vine haciendo dedos, no, mentira. Vine en colectivo porque hasta último momento tenía pensado venir en auto, pero bueno, una de las personas que iba a venir con el auto se cayó al final y la otra venía el día anterior y bueno, decidí... ¿Y en qué te vas a ir? Me voy en auto, por supuesto. Manejado por Iván Balsano seguramente. Contanos por favor, ¿qué es lo próximo que tenés pensado jugar? Bueno, ahora el miércoles estamos yendo a la cap de Nauquén. ¿Con quién vas a ir? Con patas, Iván Balsano. Bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver si se da la misma suerte que se dio acá y esperemos que por lo menos la pasemos igual de bien más allá del resultado. Felicitaciones. Felicitaciones a Nauquén. Ya casi estamos llegando al final de este programa, pero antes de terminar vamos a seguir con material exclusivo del mega torneo aniversario en el casino Santa Fe. Allí hubo también un torneo Second Chance que coronó campeón a Cristian Pentivolpi, quien se llevó también un premio de 12.000 pesos argentinos. Tenemos en exclusivas las palabras de Cristian junto con nuestros enviados especiales allí en el casino Santa Fe. Excelente, la verdad le agradezco acá a toda la gente de Santa Fe, nos recibieron muy bien, es un gusto estar en el aniversario de ellos y bueno, y con más razón ganando, ¿no? El Second Chance, así que bueno, muy contento. A la mesa final llegué jugando tranquilo, o sea, el formato del torneo fue muy bueno, empezamos con ciegas muy pequeñas de 5-10 con un stack de 2.000, o sea que teníamos 200 ciegas, o sea que prácticamente los primeros 6-7 niveles se pudieron jugar al póker. Después, bueno, avanzado el torneo, fue un poquito apretando más la subida de la apuesta obligada, pero se pudo jugar y bueno. Y la mano final, yo venía con, o sea, llegamos al GEPSAP, él me estaba superando 4-1 en ficha, bueno, lo jugué tranquilo, esperando las manos, muy buen jugador, mi contrincante, y bueno, tratando de deber de doblarme. Y tuve una mano bisagra que fue un A7 contra A3 de mi oponente, y me vuela un color, así que bueno, eso me dio el pase para seguir jugando. Me trajo malos recuerdos de una mesa final también, que empaté con color y después terminé perdiendo un GEPSAP, pero bueno, esta vez se dio. Y bueno, la última mano ya nos quedábamos, nos quedábamos más que jugarnos, yo con Rey 6 y él con J3, imponente. Bueno, voló el 6 y el 3, como para que nos peleamos, y bueno, ya que estamos, contento. No vivo del póker, así que bueno, tampoco estoy muy al tanto del Fistur que hay, pero bueno, es una actividad que gracias a mi señora que me acompaña y me permite también jugarla, puedo participar de estos grandes torneos. Este bloque fue auspiciado por R. Franco. Casino de Mendoza Llegamos al final de esta edición. Aquí en Póker Sports News con toda la información del mundo del póker. Esperamos reencontrarnos prontamente. En nuestra próxima edición, aquí en Póker Sports News. Donde el póker es noticia. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.